Ahora corre por el mundo una epidemia singular A Lolita le ha agarrado y se quiso vacunar Me dijo estoy asustada con la epidemia que hay Yo le puse su vacuna y le dije a descansar La vacuné, a Lolita la vacuné Se le prendió la vacuna que le inyecté La vacuné, a Lolita la vacuné Se le prendió la vacuna que le inyecté Así pasaron los días sin tener dificultad Pero la pobre Lolita le ha seguido el malestar Ella vino a consultarme, yo le dije eso no es nada Eso siempre le sucede, ¿a quién se deja vacunar? La vacuné, a Lolita la vacuné Se le prendió la vacuna que le inyecté La vacuné, a Lolita la vacuné Se le prendió la vacuna que le inyecté Hoy la madre de Lolita me llevó a lo judicial Hoy la vacuna a su hija le ha causado un malestar En la acusación me dice que en la cárcel debo estar Por estar haciendo uso de medicina ilegal La vacuné, a Lolita la vacuné Se le prendió la vacuna que le inyecté La vacuné, a Lolita la vacuné Se le prendió la vacuna que le inyecté Y hablando de vacunas Vi que anda una gripe por ahí que le llaman la gripe femenina Pero no esa que cura tomándose un té caliente, no Esa que sirve pa' tapar muchas cosas A una que le dio la gripe fue a la hija de Toña a la averiguar A los seis días la mandan panseigua descansar Pregúntale a Tiso Guerrero que ese sí sabe Yo vivo por aquí hace cinco años, siete meses y ocho días Y si no es por Toña a la averiguar no me entero Lo que está pasando por aquí por la Azul y Cáceres Por allí viene la mamá con su hija La dos tiene muy buen escaparate Siempre le está dando la gripe Porque cuando a la mamá se le sana A la hija le repite La vacuna, a Lolita la vacuna Oye, se le prendió la vacuna que le inyecté La vacuna, a Lolita la vacuna, se le prendió la vacuna que le inyecté A Lola E, a Lola E, se le prendió la vacuna que le inyecté La vacuna, a Lolita la vacuna, se le prendió la vacuna que le inyecté Ay, Lola, a Lolita la vacuna, se le prendió la vacuna que le inyecté La vacuna, a Lolita la vacuna, se le prendió la vacuna que le inyecté